Música Sí, está claro que lo importante al final es sacar las victorias. Sí que es verdad que no las hemos sacado de la mejor manera posible. Han sido dos partidos sobre la bocina, uno lo perdimos fuera, pero el equipo aún así está bien y está tranquilo. Sí, hombre, la verdad que estos partidos son de los que no te puedes despistar nunca, porque se supone que somos favoritos, vas allí, en cuanto te relajes un poco te ves que te caen por todos los lados, la verdad. Así que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y vamos como tenemos que ir, no creo que haya problema. Sí, hombre, está claro, yo soy un equipo joven y tienen dos o tres jugadores con bastante experiencia, como el base, y parece que están encontrando su juego. Pero bueno, nosotros tenemos ya, digamos, el equipo consolidado, nuestro juego consolidado y sabemos lo que tenemos que hacer. Si vamos allí con las cosas claras, estaremos bien. Sí, yo creo que sí, yo creo que si somos capaces de mantener esa regularidad durante los cuatro cuartos, va a ser muy difícil que algún equipo nos gane, porque en cuanto estamos bien nos vamos de cualquier equipo. Y no sé si es por la relajación de que vemos un resultado bueno y la gente, el equipo ya parece que dice, bueno, se deja llevar, se deja llevar, digamos, en la palabra, y se conforma un poco a lo mejor, entonces nos equivocamos ahí. Pero en cuanto encontremos ese punto de regularidad, va a ser muy difícil que nos ganen. Hombre, confiamos en que Valencia tenga un traspié, eso está claro, porque también nosotros tenemos que jugar contra ellos en la vuelta y miramos hacia arriba siempre nosotros. O sea, está claro que es complicado, son tres victorias, Valencia está en un buen momento, pero confiamos, confiamos en que pueda pinchar algún partido. Hombre, esperemos que no se vuelva a repetir, la verdad, porque fue algo que nunca me va a pasar en la vida y súper extraño que se te vaya la luz, no sé si fueron seis o siete veces durante todo el partido y que cada apagón sea cinco o seis minutos de parón, de partido. Parece que con el frío que hacía tenías que volver a calentar otra vez, no te podías quedar parado porque si no salía frío. Y hubo momentos del partido donde íbamos muy bien y de repente el parón, no sabías cómo cogerlo, de repente íbamos mal y no había parón, cosa súper, súper extraña, pero bueno, lo recuerdo como una anécdota graciosa. ¡Gracias!